Y ahora vengo, despechado, Rafael Recordando estoy en este momento, algo que hace un tiempo a mi me paso Y fue con esa ingrata mujer, a la que quise tanto, pero ella nunca me amó Tarde fue que me di cuenta, pero gracias a Dios que pude entender En su vida yo estaba sobrando, y desde ese momento tomé la decisión Juré jamás volver a verla, yo lo dije y fue de corazón Fueron tantas las cosas que me hizo, que no merece ni siquiera mi perdón Fueron tantas las cosas que me hizo, que no merece ni siquiera mi perdón Tú me hiciste mucho daño, pero sin yo hacerte nada Yo te juro que te quise locamente, pero ya por ti yo no siento nada Yo te juro que te quise locamente, pero ya por ti yo no siento nada Tú jugaste con mi amor, me rompiste el corazón Por eso no quiero saber nada de tu amor Tú jugaste con mi amor, me rompiste el corazón Por eso no quiero saber nada de tu amor Vete muy lejos mujer, donde no te pueda ver Vete lejos para siempre, de ti no quiero saber Vete muy lejos mujer, donde no te pueda ver Vete lejos para siempre, de ti no quiero saber Juré jamás volver a verla, te lo dije y lo juro por Dios Fueron tantas las cosas que me hizo, que no merece ni siquiera mi perdón Fueron tantas las cosas que me hizo, que ya no merece ni siquiera mi perdón Tú me hiciste mucho daño, pero sin yo hacerte nada Yo te juro que te quise locamente, pero ya por ti yo no siento nada Yo te juro que te quise locamente, pero ya por ti yo no siento nada Tú jugaste con mi amor, me rompiste el corazón Por eso no quiero ya nada con tu amor Tú jugaste con mi amor, me rompiste el corazón Por eso no quiero saber nada de tu amor Vete mujer para siempre, donde no te pueda ver Vete mujer para siempre, de ti no quiero saber Vete muy lejos mujer, donde no te pueda ver Vete mujer para siempre, de ti no quiero saber